hola amigos tres nuevos ajustes se han incluido en esta nueva actualización y esto es para la primera persona para cuando estemos aquí jugando en primera persona se han hecho tres ajustes que son muy importantes de conocer el primero es este que les voy a enseñar que se llama el primero aquí lo tenemos punto muerto de vista en primera persona este nos quiere decir que si lo tenemos muy elevado vamos a reaccionar el stick derecho va a tener una zona muerta muy reducida entonces lo que debemos de hacerlo de hacer es ponerlo al máximo para tener mayor agilidad cuando utilizamos el stick derecho esto es digamos para no dar ventaja y mover hacer los desplazamientos más rápidos y digamos que el stick nos responda de una manera más rápida esto es muy muy importante para jugar partidas a muerte y todo eso yo les recomiendo que lo jueguen a full este hay que tenerlo a full punto muerto de vista en primera persona reducimos el punto muerto del stick derecho y ya podemos reaccionar de manera más rápida a los movimientos cuando lo tenemos a full bueno este es también muy importante sin embargo yo no le noté la diferencia al hacer digamos el cambio a tenerlo al mínimo y al máximo la verdad este es una diferencia que a lo mejor no se alcanza a apreciar pero hay que tenerlo presente hay que tenerlo a full el siguiente aceleración de vista en primer persona este es importantísimo también que lo tengan a full vean este se refiere cuando estás dando los giros la el nivel de aceleración que va a tener al principio vean cómo acelera muy muy lentamente entonces si están jugando partidas a muerte y lo tengan y lo tienen digamos que en el modo más bajo pues va a ser una ventaja muy muy grande que van a estar dando entonces este yo no se los recomiendo que lo pongan tan bajo les recomiendo que lo pongan al máximo este hay que ponerlo al máximo para no dar ventaja en partidas a muerte o cuando estemos en modo libre no hay que dar ventajas y esta es una ventaja enorme que pueden dar este hay que ponerlo a tope aceleración de vista en primer persona hay que ponerlo a tope este sí se lo recomiendo el siguiente el siguiente se refiere al a la auto nivelación de la cámara por ejemplo si lo tienen para que se auto nivele ustedes van a caminar y se va a ir la cámara hacia en medio ustedes tienen la cámara hacia abajo y se va a ir siempre hacia en medio siempre hacia en medio entonces aquí lo único que tenemos que ajustar es este es ponerle sí o no y aquí ven cómo estamos corriendo hacia abajo y nos nivela siempre a la altura horizontal entonces aquí únicamente lo que tenemos que poner es no vamos a ir hacia donde dice aquí lo tengo como si auto nivelado entonces lo tengo como si le pongo uno y ahora vamos a ver esto por ejemplo que estemos viendo hacia los edificios que los enemigos estén arriba estén en los edificios esto nos va a ayudar demasiado porque nos va a permitir enfocar al enemigo y no lo vamos a quitar de la mira esto lo vamos a tener siempre enfocado lo vamos a tener siempre en la mira siempre enfocado y esto nos va a ayudar demasiado para no perder de vista a los enemigos y poderlos liquidar de una manera más precisa y más rápida esta es una muy muy buena opción sobre todo cuando estamos en mapas que son de desniveles o sea que son varios niveles de altura y pues que requerimos enfocar la cámara hacia arriba o hacia abajo entonces esto nos va a permitir muchísimo más fácil enfocar a los enemigos pues ya lo saben amigos estos son tres ajustes que vienen en esta nueva actualización para jugar en primera persona y pues tenganlo muy presente para no dar ventajas adiós saludos